hola amigos bienvenidos al canal en este vídeo te mostraré a cómo anular el modo automático de tal forma que no aparezca en la pantalla de nuestro termostato esta opción puede ser útil para el usuario ya que en el modo automático según la temperatura del equipo decide trabajar en frío o en calor y esto puede ocasionar que el equipo trabaje innecesariamente con el termostato apagado pulsamos en la esquina superior derecha en el botón oculto más de tres segundos y luego soltamos aquí pulsaremos los botones más menos para seleccionar el 3 para acceder a la configuración adicional y pulsaremos un toque en ok nos aparece menú 1 pulsamos en mode y nos aparece submenú 1 lo cambiaremos a 2 pulsamos mode y con el botón fan cambiamos a página 03 con más menos cambiamos el ajuste a 0 y pulsamos un toque en ok para confirmar la orden ahora daremos una pulsación larga en ok para salir del menú encendemos el termostato y ya vemos que pulsando en el botón mode ya nos sale el modo automático os dejo como siempre un poco de información complementaria de los ajustes del modo de servicio y os marco en amarillo el ajuste realizado y bueno amigos espero que os haya servido este vídeo si es así dale a like comparte y deja algún comentario te animo a que te suscribas que es gratis que así apoyas al canal y me animas a que siga subiendo más contenido un saludo amigos y hasta el próximo vídeo